¡Gracias! ¿Está bien? ¿Está bien? Pasa, Clarita Llévale este sobre y esta carta a Martín a la oficina, por favor ¿Cómo no? ¿Voy ahora? Sí, necesito que se las lleves cuanto antes Bueno, está bien Bueno, veamos Si Martín acepta ensayar conmigo después de lo que pasó Es porque él también siente una atracción muy fuerte conmigo ¿Te acompañaste a tu casa? No, no, mejor no ¿Eh? ¿Por qué te asustás así? Lo que pasa es que mi papá es muy estricto No le gusta verme con chicos Y si me ve llegar con vos, ser mundio terrible No sabes cómo te entiendo Mi papá también es re duro ¿Tampoco le gusta verte con chicas? No, él siempre quiere verme estudiando Bueno, seguimos hablando después porque yo ahora me tengo que ir Chau Chau ¿Mili? ¿Qué? ¿Querés ir mañana a andar en bici? Me encantaría pero yo justo mañana no puedo Dale Aunque sea un ratito Yo también tengo que estudiar pero así nos distraemos un rato Está bien Nos encontramos acá mismo mañana a las 5 ¿Te parece? Sí, a esta hora me parece bien Bueno, por las dudas dejame tu teléfono por si no puedo No, no, mi teléfono tampoco te lo puedo dejar Ah, es por tu papá, claro Sí, tampoco le gusta que hable por teléfono ¿Se podría dar la mano con el mío? Bueno, que vemos si me encontró nuestro caillo Bueno, chau Chau Bien, muy bien Vine a traerle esto a Martín Se lo manda Ginette Ay, pero él no está ahora Uy, que last Por lo que dijo Ginette era algo bastante urgente Bueno, bueno, déjamelo a mí que se lo dejo en el escritorio Ni bien venga, supongo que lo va a ver Bueno, pero cuídalo, ¿eh? Ese es un sobre personal para él Bueno, bueno Bueno, ahora me voy, estoy a pura misma Chau Otro día hablamos, Clarín Saludos a las chicas Ah, decime, y Belén, ¿cómo estás? Bien, muy bien Bueno, mandale un beso, ¿eh? Bueno, chau, gracias Chau, chau No sé si no es muy bien Otra vez lo está buscando a Martín Voy a estar a la planta y vuelvo Bueno Sí Gracias por ver el video. Hola. Ay, era vos. Casi más me das un ataque al corazón. Ya sé. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo? Hola. Hola. Tuve mal. Le volví a mentir a Matías. ¿Por qué no le dije la verdad? Al final, se me está haciendo cada vez más difícil hablar con él. Si yo no soy así, no puedo mentir de esa forma. Mili, mira, te quiero mostrar lo que estoy haciendo. No, Carolina, por favor. Ahora no tengo bala. No, no. No, Carolina, por favor. Andaba por el centro y me quedé haciendo tiempo hasta tu hora de salida. Bueno, espérame que voy al baño y nos vamos. Dale, apúrate. No, no lo verendre la vez a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!